Hermanos y amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier, hoy lunes 27 de febrero del año 2023. Estamos en la primera semana de cuaresma. Para hacer el rezo de la liturgia tomamos el tomo 2, el libro 2 de la liturgia de las horas, y estamos en la primera semana del salterio. Vamos entonces a iniciar este rezo de las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Esta es la hora para el buen amigo, llena de intimidad y confidencia, y en la que, al examinar nuestra conciencia, igual que siente el rey, siente el mendigo. Ora en que el corazón encuentra abrigo para lograr alivio a su dolencia, y al evocar la edad de la inocencia, logra en el llanto bálsamo y castigo. Ora en que arrullas, Cristo, nuestra vida con tu amor y caricia inmensamente, y que a humildad y a llanto nos convida. Ora en que un ángel rosa nuestra frente, y en que el alma, como sierva herida, sacia su sed en la escondida fuente. Amén. Salmo 10. El Señor, esperanza del justo. Antífona. El Señor se complace en el pobre. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco. ¿Ajustan las aetas a la cuerda, para disparar en la sombra contra los buenos? Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando sus pupilas. Examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia. Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor se complace en el pobre. Salmo 14 ¿Quién es justo ante el Señor? Antífona Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Efesios 1, 3 al 10 El Dios Salvador Antífona Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en el avanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve de la Carta a los Romanos Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico Antífona Dice el Señor Lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor, lo que hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Preces, invoquemos al Señor Jesús, que nos ha salvado a nosotros su pueblo, librándonos de nuestros pecados, y digámosle confiados. Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. Te pedimos, Señor Jesús, por tu Iglesia Santa, por la que te entregaste para consagrarla, con el baño del agua y con la palabra. Purifícala y renuévala por la penitencia. Maestro bueno, haz que los jóvenes descubran el camino que les preparas y respondan siempre con generosidad a tus llamadas. Tú, que te compadeciste de los enfermos que acudían a ti, levanta la esperanza de nuestros enfermos, y haz que imitemos tu gesto generoso, y estemos siempre atentos al bien de los que sufren. Haz, Señor, que recordemos siempre nuestra condición de hijos tuyos, recibida en el bautismo, y que vivamos siempre para ti. Da tu paz y el premio eterno a los difuntos, y reúnenos un día con ellos en tu reino. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos. Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, ilumínanos con la luz de tu palabra, para que la celebración de esta cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan una buena tarde en la presencia del Señor. Amén. 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 Amén.